2020 y vamos a inaugurar mi nuevo relámetro. Vamos a explotar todo esto. Pinchela. Espero que no remite el templo. El templo es por allá. Mira, es que se crasheó. Se crasheó. Bueno. Esta fue la inauguración de mi relámetro. Y nos vemos. Hola chicos, damos un nuevo video para el canal. Después de 50 años que no subo video. Pero es que en verdad fue... Ya sé que tardé demasiado. Pero es que... Quien que le tenga. Soy un vago y... Y además en marzo decidí no jugar Minecraft por un mes. Entonces... Le detectaron las cosas aquí. Pero ya he vuelto. Ya he vuelto. Este carrito me... Ahora mismo estoy en mi país. Específicamente. En el mundo de mi país. Voy a poner los emails. Esta es la sección. Así que bueno. Ya ha llegado la segunda parte de mucho Minecraft 2. Probablemente el primer video de esta segunda fase. Digo, el último video de esta segunda fase. Meme número 2. Bueno, no. Meme 2. Porque siguiente video yo espero que sea memes 2. Y estamos en Minecraft 2. Y tienen dos emes. Ah, que... ¡Qué chistoso! ¡Hola! ¡Rancios! Estamos aquí en un nuevo video con este ser miserable que se hace llamar humano con derechos humanos. Un gusto conocerlos. Soy Shao Cabrera Uasho. Pero también me llamo Carlux. ¡Sis! Otro de pinche asalto. ¿Pero qué? Esto es un desastre. Y... Vieron Carlitos y... Le acabó todo. ¿Por qué? ¡Carlitos! ¿Por qué? No, men. Así me voy. ¡Ah! ¡No daña! ¡Ah! ¡Get out! ¡Ja, ja, ja! Y hasta aquí llegó este primer episodio de... Bueno, segundo episodio de Diminuto. Esto ya no van a tardar. Después, por un rato, decidimos... Volver a hacer esta serie que nunca terminamos. Llamada Mops Gigantes. Al menos para mí se llama así. Entonces la hicimos con Emma y esta vez, en vez de... Eh, en vez de a él, fue con Carlitos. Pero todavía no tengo nada. Según todos los que están ahí. ¿Qué es eso? Y si, yo puse lava en ese lugar. Porque sí. ¿Qué es eso? Ah, pensaba que yo lo iba a hacer... Revoltoso, no, ya de eso. ¡Oh! ¡Muede tú! ¡Espera un poquito! ¡Nos vemos hasta la próxima! Bueno, en realidad, terminó así. Bastante ilegalísimo. Pero bueno, sí terminó. ¡Oh, carajo! ¡Te amo! ¡Bueno, puta! ¡Uy! ¡Se unió a él! ¡Dile a él! ¡Ah! ¡A él! ¡El meme de a él! ¡Se murió! Bueno, voto para el Face. Después del desastre. Eh... Pues nada. Ya llegamos a este... Nada. Adiós. Nada que ver. Tip, 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 tip. En fin, aquí estamos en el relán de Saúl. Lo estamos destruyendo. Porque, bueno, estamos haciendo un... Un replay. Nos ha ido a las manos. La verdad, yo le estoy dando un toque. De apocalíptico. Así como destruido. No sé si tengo por completo esa torre. Pero no importa. Estuve rellenando por acá para que... Pues tenga ese toque apocalíptico. Y ese fue el golem de... ¡Ah! Se murió. No quería que fuera así. Bueno, sí, se me fue un poco a las manos. Este mapa era bueno. Era una ciudad. Era bueno para hacer roleplays. Entonces, estamos en el futuro. Tenemos que destruir a la Federación Galáctica. Acabo de hacer esto. Al rato viene Saúl. Pues... A ver si muestra el cobre. Sí. Es más, aquí debe haber una caja de chulquera. Vamos a cierto... Ah, que ya está vacío. Ok. En vez de poner eso... Pongamos esto. Tengo... Tengo un inventario lleno de... Mierdales. En fin, esto hay mapas bonitos. Así que por eso voy a dejar eso. Llega aún. Tengo un inventario lleno de... Vamos a irnos del reloj. Después de que explotamos algo en el mundo de jaules... Caída del muro del robo. Confirme. Ahí dijo. No, a la verga. Ahí sí. No sé. No entendí lo de los siete capítulos. Pero... Pero sí, sí, sí. O sea... Alto, la... Lo que se armó aquí. Y ojo que aún así había agua. Bueno, ya que estoy aquí... ¿Por qué no muestro algunas fotos? Me da igual si estoy... Si da el audio o no. Pero yo me voy. Voy a dejar grabando esto. Este es el final del reloj de Saúl. Bueno, el segundo reloj de Saúl. Bueno, al final... Carlitos, al parecer, no... Explotó nada. A punto de que estará haciendo. ¿Pero tú qué es eso de ahí? Siempre me pregunté eso. Escribirte a Carlux... ¿Me enamoró tu vida? Sí. Pero... Te ayudará aún más. Suscribirte a Gamer Santitrón. ¡Te ayudará aún más a suscribirte a Gamer Santitrón. ¡Te! ¿Te caspas? Me dijiste, güey. ¿Has hizo el... El caspa? ¿Huevo lugar? Caspa Fernández... Rodríguez... ¡Oh, oh! ¡Viene el Opec! ¡Viene el Opec! ¡Ah! ¡No! 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 Este relán ha llegado a su fin. ¡No! Y bueno, chicos. ¿Estás viendo el vlog? Vete, Santidemanker. Más bien era ya... Bueno... Quería hacer algo como que... Eh... Pareciera que yo ya estaba... ¡Qué chistoso! ¿Sabes? ¿Ok? Estoy hablando con otra webcam porque...